¿Cómo están amigos de Escuelas y Caballos? Pues bueno, este 13 de enero del 2024 estaremos por ahí en el guío Terrones de Líder de Tula, Tamaulipas en los 15 años de Evelyn donde por ahí, bueno, la misa será a las 12 del mediodía en la iglesia Nuestra Señora de las Nieves en Palmillas, Tamaulipas Posteriormente nos vamos a eso a las 3 de la tarde por donde estará por ahí una bonita cabalgata en la entrada del equido Terrones de Líder A las 4 de la tarde será esa rica comida de rancho donde por ahí estará amerizando los nuevos de Tamaulipas y ya por la noche del bailón la estrella de Cedrán todos totalmente invitados y bueno, ahí nos vemos en los 15 años de Evelyn ahí en el guío Terrones de Líder de Tula, Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho y arre por donde nos alcanza ¡Vámonos para el baile día! ¡Vámonos para el baile día! ¡Vámonos para el baile día!